Con sombrero y bien portado, entre escuelas y caballos, a Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango, nomás porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto. Tecuna humilde y sencillo, honrado y trabajador, sus raíces no la penan, y rancho con mucho honor, Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión. En los lomos de un caballo, dos décadas lo respaldan con la música ranchera, presentándose en las plazas, en la feria de San Marcos, su estado representaba. Yarre porque nos alcanzan, entre escuelas y caballos, que se alisten los jinetes, que galopen esos cuacos. Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz, y puro Capitanes DC. Saludos a todos los cabalgantes, que hoy andan entre escuelas y caballos, y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡arre porque nos alcanzan! Recuerden que todos los días en YouTube, por ahí sale un video nuevo, a eso de las 8 de la noche. Pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de escuelas y caballos, y arre porque nos alcanzan. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y acá tenemos un río. ¿Su nombre? Furiel. Aquí ya está acompañado de todos los chambelanes. ¿Vienen ya con novia? No. Están todos solteros. Están solteros todos. Bueno, miren, ahí va a haber muchas muchachonas para bailar. Y espero ahí de repente se quede alguien con ustedes. ¿Son borrachotes o no? No. No. ¿Cómo, hombre? Pues si miren, están bien armados aquí. Pues ya les perdieron que me toque, aunque sea... ¿Dónde está? ¿Ya la escondieron? ¿Ya la escondieron? ¿Cuál? Ah, ¿esta? Ya aunque sea esa chiquitita. Que me toque esa chiquitita, hombre. Bueno. Y allá tenemos. Son 400 tapas de cerveza. Son 200 secate light, 200 modelo y 40 de corona. Ay, pues. Y secate roja también hay para el que le guste. Para pelado. Para hombre. Para que le guste. Ándale. Muy bien. Bueno, ¿algunas palabras que quiera darle? No, pues nomás, nada más que la quiero mucho. Ajá. Y que disfrute su fiesta. Ándale. Miren, ya está. Por acá, por este lado. Muy bonito vestido. Aquí. Bueno, pues aquí ya que la tiene aquí enfrente. Este, pues. ¿Unas palabras que le quiera dar? Te quiero mucho, miren, si te vas a hacer tu fiesta. Se va a alegrar, se va a alegrar. Sí, ¿qué tal? Aquí se va a alegrar, compadre. No pasa nada. Ya creció. Ya creció. Bueno. Ah, lo que te parece, no esperamos. Ok. Bueno. Bueno. Todos están invitados a la fiesta. Ándale, todos están invitados, vean. Todos, todos. ¿Qué va a haber de comida? Oh, va a haber, pues, el típico asado, arroz, barbacoa, salsa verde, chicharrón y salsa verde. ¿Cómo? Todos, va a haber de todo ahí. Ándale, muy bien. Todos, todos están invitados a la comida. Ahí los estamos. ¿Quién va a tocar? Va a tocar en la comida de los haces de Nuevo León y los líricos, empezar el baile, los líricos junior y cierran los viejones de Linares. Eso. Bueno, ¿ya están listos para el baile? Ya está todo listo, ya está todo preparado. Bueno, pues, vamos a la iglesia, después a la comida y vámonos para el baile. Y gárrenme para que te salgan. ¡Gracias! Y entre espuelas y caballos, arriba mi Tamaulipas. Son las ocho de la noche, el baile está comenzando. Mi novia se está arreglando, yo me estoy desesperando. Ya traigo mis botas puestas para llegar zapateando. Zapateando, zapateando, con el pañuelo de helado, el pantalón de mezquilla, mi cinturón ya matado, bailar en duerme y morena hasta quedar empolvado. Este es mi gusto, bailar guapango, lo bailo junto o separado. Bien pegadizo, de arriba abajo, así se goza mi gente en el rancho para bailar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 para prepararnos con alegría desde su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue velando la oración y cantando juiciosos alabanzas. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tonos de dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos en cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, oh sana en la santuría. Bendito es el que viene, el nombre del Señor, en unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra, oh sana en la santuría. Bendito es el que viene, el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Amén. 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 gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro bispo César Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevan a su perfección y la caridad. Te pedimos por tu hija, que venga a mí, que darte gracias hoy en sus diez años para que la conserves en la fe y en el amor de sus padres. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, perezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar con la vida y cantar con sus alabanzas. Por Cristo, con Él, que es a ti Dios, Padre, unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, en todo en hoy, con la gloria, por los hijos de los hijos. Amén. Llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, esperamos su venida en esta Navidad. Vamos a dirigirnos al Padre, con oración que el Hijo Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagas su voluntad en la piedra con el cielo. Danos hoy en tu mamá cada día. Perdona nuestras prensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la nación, y líbranos de tu mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les lejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados o la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad en los que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con sus hijos. Nos damos fraternalmente la paz. Amén. 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 Este es Cristo, el poder de Dios y del pecado del mundo, dichosos los invitados a participar en esta mesa. Gracias por ver el video. 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 Amén. 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 Amén.